La palabra a la senadora Nubia Magdalena Mayorga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien se referirá a los dictámenes 7, 8, 9, 10 y 11, con un posicionamiento a favor. Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Celebro que este mes de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, este Senado da muestra del compromiso en un tema tan importante. Y muestra de ello son los dictámenes que el día de hoy van a ser sometidos a la aprobación. Por ello, vengo a esta tribuna para hablar a favor de los dictámenes de las comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos y también a nombre de mi Grupo Parlamentario del PRI. Durante años hemos presenciado importantes avances en la busca de garantizar que nosotras como mujeres, gocemos de los mismos derechos que los hombres y que seamos tratadas con igualdad. Este Senado es testigo de grandes reformas en materia de igualdad y paridad de género, de las cuales hemos sido protagonistas. Sin embargo, no ha sido suficiente todavía. Sigue la violencia contra nosotras, no está cesando, hay una brecha salarial inmensa que sigue un obstáculo para las mujeres. Debemos continuar reforzando el marco jurídico, siempre en busca de la eliminación y la erradicación de la violencia contra las mujeres. El primer dictamen que abordaremos busca garantizar la seguridad de cada una de nosotras. Existe una corresponsabilidad por parte de las entidades federativas y los municipios respecto a la atención, prevención y erradicación del acoso sexual en los espacios libres y de transporte público. Otro dictamen que debemos de aprobar servirá para seguir de oficio a todas aquellas lesiones que por género tienen una agresión de violencia física, psicológica, económica o sexual en contra de una mujer, ya sea por parte de un familiar, en la escuela, en el trabajo o en alguna institución. De igual forma, se perseguirá de oficio si la lesión a cualquier mujer fue realizada con alguna sustancia tóxica o inflamable, ácido o cualquier sustancia similar. Con esto estamos buscando en garantizar que aquellas agresiones no puedan ser o no puedan salir anticipadamente de prisión, que cumplan la cadena a la que fueron sentenciados. Otro dictamen que estoy confiada, que seguramente vamos a aprobar, senadoras y senadores, y del cual fui promovente de este dictamen, es que integremos en los planes de estudio de todos los niveles una educación con perspectiva de género. Es una forma de que exista la prevención, la integración, el desarrollo social de las niñas y de los adolescentes. Entonces, estamos legislando para subir muchas veces el número de años en el Código Penal Federal o para modificar la ley en materia civil y estar modificando una y otra vez para el tema de feminicidio. Pero nosotros tenemos que ser responsables en ver temas ya de prevención, que nuestras nuevas generaciones, desde muy chiquitos, los niños sepan y estén conscientes que hay una igualdad entre hombres y mujeres y con eso nos vamos a estar evitando, estar parchando y parchando leyes. Compañeras y compañeros legisladores, hoy con estas reformas estamos brindando las herramientas para brindar mayor seguridad e igualdad a las mujeres, adolescentes y niñas. En este sentido, el grupo parlamentario del PRI acompañaremos a favor estos dictámenes. Gracias, presidenta.